después de tantos meses de intentos fallidos con la estrategia de los eeuu para venezuela aparece este hombre eric prince jefe de una empresa de seguridad llamada blackboard este hombre recientemente tuvo que ver con la liberación de la cárcel de seis funcionarios de circo subsidiaria de pdbs en los eeuu quienes en este momento no están en una cárcel sino en prisión domiciliaria y fue este hombre amigo de donald trump quien viajó y estuvo en el mes de noviembre en venezuela negociando directamente con la vicepresidente de venezuela del si rodríguez no fue a través de guaidó que se llegó a este acuerdo de liberar a estos funcionarios de la cárcel fue este hombre quien cambió totalmente su estrategia con venezuela un hombre quien había hacía contar quien había sido contratado a principios de este año para venir con más de mil hombres a venezuela y derrocar a maduro y sacarlo a la fuerza porque este hombre no hay ninguna perita en dulce este hombre en el año 2007 con su compañía los guardias de su compañía tuvieron que ver con un incidente en la plaza de ni sur en irak en bagdad aquí les va a mostrar la plaza en este lugar estos empleados de esta empresa tuvieron que ver con la muerte de civiles y esta empresa fue cuestionada mundialmente por estos atropellos pero aún así este hombre que tiene una hermana como secretaria de educación de los eeuu betsy devils y quien es amigo del presidente donald trump este hombre recientemente estuvo en venezuela mostrando ese cambio de procedimiento por parte del gobierno del presidente trump porque vemos que ya en el mes de diciembre de este año ya hay dos opciones y una opción es la de seguir detrás de los pasos de juan guaidó el interino quien no ha logrado derrocar a maduro quien goza de una popularidad desfavorable ahora en venezuela cuya reelección en enero es bastante incierta y la otra opción que se le presenta a los eeuu es hombre finalmente ya se ha visto como las fuerzas armadas en venezuela están con maduro están con el chavismo y ahora que eeuu tiene compañía norteamericana en venezuela chevron por ejemplo está en este momento aliada con pdvsa y está perforando petróleo en venezuela compañía norteamericana la otra opción es que trump empiece a negociar como este hombre eric prince que recientemente hizo acuerdos comerciales con delci rodríguez mujer funcionaria del gobierno de maduro sancionada y con quien obviamente ningún funcionario norteamericano está autorizado para negociar sin embargo eric prince a pesar de no ser un funcionario directo del gabinete de donald trump pero tácitamente enviado y obviamente él tuvo que haber estado en contacto con el gobierno de trump que debió haber sabido de su presencia en venezuela negociando directamente con delci rodríguez se ve ahora esta otra opción y es la de negociar con el gobierno de maduro quien en este momento está en el poder en venezuela para lograr concesiones para los eeuu obviamente negociando el tema de las acciones y es bastante llamativo esta nueva opción muy pura parte de la opción de estas conversaciones en barbados en noruega esta opción de la negociación directa de maduro con miembros minoritarios de la oposición del parlamento venezolano vemos ya una forma más directa de negociar con la con la entidad o con el gobierno con los funcionarios directamente que están ejerciendo de estas sanciones contra venezuela y esto son buenas noticias para venezuela por este canal próximamente nos veremos las caras tengan todos una feliz noche y no pierdan el ánimo para atrás ni para coger impulso